Venga, vamos a empezar con la siguiente tecnología que va a ser Python Python es un lenguaje de programación del proyecto general No está específico para páginas web, sino lo ha dicho del proyecto general Es open source, ¿vale? Y se creó a finales de los 80, ¿eh? Echad cuentas, a finales de los 80, así que ya es un lenguaje bastante antiguo, de otra manera ¿Cómo podemos resumir sus características? Primero, es un lenguaje de alto nivel, muy legible Vais a ver que es... hay que seguir poco código, es de muy alto nivel Y es bastante asumible, ¿eh? Vamos a escribir poco código en general Es de propiedad general, realmente se utiliza para todo ¿Eh? Hay librerías para todo ¿Dónde ha tenido ahora últimamente más empuje? Con la integración artificial Con Machine Learning, todos esos temas y muy buenas librerías Y esto ha hecho que se ha empujado bastante el uso de Python Es interpretado como Java, ¿vale? Es interpretado, no se compila ¿Vale? Es interpretado, es multiplataforma Evidentemente por eso lo han hecho, para que pueda ser compatible con cualquier sistema operativo Y una crítica muy importante que es muy distinta de Java es Que admite dos tipos de tipado O estático, que es el que tiene Java Que tú declaras el tipo y eso es inalterable O admite tipo dinámico Que no declaramos tipo y permites que Las referencias pueden ser de cualquier tipo en cualquier momento ¿Vale? De los paradigmas que soporta ¿Vale? Soporta aprobación funcional ¿Vale? Igual que lo soporta Java Soporta aprobación operativa, evidentemente Soporta aprobación dentro de objetos Soporta aprobación reflexiva Y aquí, pero aquí sí que es distinto Porque aunque Java tiene aprobación reflexiva Que es la aprobación que altera el propio código Un programa que se altera a sí mismo Entonces, pero la utilización de Java es bastante compleja No lo sabe todo el mundo y es compleja de manejar ¿Vale? Es muy importante cuando haces un framework Porque el framework tiene que tener sistemas adaptativos O sea, el código del cliente ¿Vale? Para que te pueda interpretar Entonces, esta verdad No es tanto de usuario final Sino más bien cuando haces librerías Es muy importante hacer una buena aprobación reflexiva Pero en Python te lo pone muy fácil la aprobación reflexiva ¿Vale? Y soporta aprobación asíncrona también ¿Vale? Evidentemente A partir de los proyectos Podemos hacer también programación reactiva Porque hay proyectos reactivos Para el lenguaje Python también Entonces podríamos también soportar la aprobación reactiva Pero eso ya te lo da un proyecto No te lo da el propio lenguaje ¿Vale? Ve la diferencia, ¿no? Igual que Java no tiene programación reactiva Me lo da el proyecto Realmente Entonces, para gestionar las dependencias Tiene el PIP Que es el gestor de paquetes Es tipo CLIP De Angular ¿Os acordáis? Pues es lo mismo Con PIP vamos a hacer todas las instalaciones de dependencias Y hay un ficherito Que se llama este Que lo ponemos en la raíz Que es donde vamos a establecer Las dependencias que tenemos nosotros Es decir, cuando tú haces un proyecto Python En este ficherito se colocarán todas esas dependencias Así que cuando tú tienes que Arrancar ese proyecto Simplemente instala la dependencia de este de aquí Y te va a instalar todo Algo parecido que lo hacíamos en Angular De npm install ¿Qué hace? Va a ficherer al package.json Te coge las dependencias Y te instala todas las dependencias ¿Vale? Y tenemos un repositorio Que es PIP Que ahí tiene la página web Donde es un repositorio público Donde todo el mundo coloca todo el software ¿Vale? Evidentemente es inmenso Que es una gran de las potencias de Python Las librerías son incalculables Es decir, hay librerías para todo Absolutamente para todo Vale la pena En lugar de programar Es ponerte a buscar Porque seguro que alguien Ha resuelto el problema que tienes tú Seguro ¿Vale? Entonces son unas librerías impresionantes Entonces Concepto de lenguaje que Hay que entender previamente Para que no nos volvamos locos Cuando empezamos a programar en Python ¿Vale? Una es Perdón Primero En Python Todo Todos son clases Todos son objetos Todo No es como Java Que teníamos tipos nativos Luego tenemos clases envolventes Que representan los tipos nativos Y hace esa mezcla ¿No? En Python Absolutamente Todos son clases ¿Vale? Entonces ¿Qué ocurre? Que cuando manejamos Un valor directo Por ejemplo Mi variable igual a 10 ¿Esto qué es? Es una clase Cuyo contenido de tipo entero Y tiene valor 10 Entonces A esta clase ¿Cómo le llama? Clase int Está en minúsculas Pero es una clase ¿Vale? Y hay que verlo así Entonces En definitiva ¿Qué son todas las variables? Referencias A objetos Absolutamente Todos son referencias A objetos ¿Lo veis? Vale Entonces ¿Qué tenemos? Evidentemente Tenemos Como clases Que empiezan por minúsculas Que representan como El estándar de Python Por lo que puede ser Enteros Stream Booleanos Decimales Listas Diccionarios Tuplas Pero Verlo Como objetos ¿Vale? Todo Y luego tenemos unos Más avanzados Y tal También Cuando tú definimos Una definición De un método Definimos un método En este caso Una función De punto de vista De Python ¿Qué es esto? Una clase De tipo función Y por lo tanto Todo es intercambiable Porque dice Bueno, al final ¿Qué es? Como si en Java Tenemos una clase Tenemos la referencia De tipo object ¿A qué apuntas? A cualquier cosa ¿Os dais cuenta? Entonces Tú puedes apuntar Una función Igual que puedes apuntar Un valor Igual que puedes apuntar A un objeto Porque al final Todos son clases ¿Vale? Entonces La definición es Que son de tipo Función Función ¿Vale? Es un estándar O Las propias clases Tipo type ¿Vale? Y tenemos más Las fechas O sea, al final Todos son clases ¿Qué ocurre Cuando definimos Una variable Entonces Tenemos un principio Vamos a crear Paquetes Que son las carpetas Y en otras carpetas Vamos a crear Módulos ¿Vale? Módulos Los módulos Son ficheros Que tiene extensión Pay ¿Vale? Entonces Esto es su Un módulo Y es un fichero No es como en Java Que asociamos Una clase A un fichero ¿Se acordáis? Aquí no Aquí tenemos Módulos Que pueden contener Una serie De referencias ¿Vale? Entonces Que se interesa Por una cuestión De estructura Que un módulo Contenga una sola clase Lo puedes hacer Pero no es exigencia De Python ¿Vale? Entonces ¿Qué soporta Un módulo? Soporta casi cualquier cosa Es decir Podemos meter un script Y soportaría Es una secuencia De puro código No es como Java Fijaros Que no puede existir código Solo puede existir Clases Y los códigos Se meten Dentro de los métodos Aquí no Aquí tenemos Módulos ¿Vale? Y vamos a poner Cualquier cosa Incluso código suelto Cuando arrancas El módulo Ejecuta El código suelto De forma secuencial ¿Vale? Si definimos Una variable Aquí vamos a empezar Pequeños cambios La filosofía De estilo de Python Es que Las variables Van en minúsculas Y se separan Las palabras Por sus rayados ¿Lo veis? No es camel case Como Java Entonces esto Hay que empezar A adaptarse A la estilo de Python Entonces si yo Defino una variable Y digo Vale Variable Uno Dos puntos De tipo String Vale Esta variable Realmente No existe Y eso es importante No existe La variable No es que contenga Null Como en Java Simplemente la variable No existe Es una información Para el compilador Nada más Por lo tanto Si intentamos utilizarla Da un error Porque atacas Una variable Que no existe ¿Vale? Entonces Para que una variable Exista Es una referencia A un objeto Para que exista Tiene que tener Un igual Mientras no tenga Un igual En Python No existes Entonces aquí ¿Qué tenemos? Variable 2 De tipo entero Que es igual Al contenido 10 ¿Qué está creando? Un objeto De tipo entero Cuyo contenido Es un 10 Pero lo manejamos Como si fueran nativos Que es de lo que Estamos acostumbrados ¿Lo veis? ¿Vale? Si tú pones El tipo aquí Ves que hemos puesto Un tipo Le hacemos Que el compilador Supervise Que esta variable No pueda contener Una referencia Que no sea El tipo entero ¿Lo veis? Lo hacemos Que sea tipado Estático Como sería Java Java Nos obliga A hacer un tipado Y tenemos Que mantenerlo Aquí no Aquí Digamos Si lo pones Le estás pidiendo Que ir es tipado Estático Si no lo pones Como en este caso Dice vale Pues esta variable Es de tipado Dinámico Le puede meter Cualquier cosa En cualquier momento Es como si Cuando no pones tipo Todos son object Y por lo tanto Un object Puede apuntar A cualquier cosa Y si le pones tipo Ya le estás definiendo Que ese es De ese tipo ¿Lo veis? Si hay Java Podemos hacerlo también En object Ciertamente hay cosas Que se pueden hacer ¿No? ¿Lo veis? ¿Cómo va? Pues será puesta en grif Para que no os olvidéis Si no tienen igual La variable no existe Si intentamos utilizarla Nos da un error Dos Cuando escribimos código Se va definiendo En el orden Es decir Esta variable Puede hacer algo Que utilice Una anterior Pero si intentas Utilizar la siguiente No existe Aquí no hay Como Java Que yo hago Una primera pasada Defino variables Y toda la segunda pasada Ya puedo No, no, no Aquí es Va por orden No está definido No existe Eso puede ser Definir lo anterior Utilizar lo anterior Por lo tanto Está aquí abajo No existe Entonces El orden importa Ok, ¿yo qué hago? Si voy a poner un método Que voy a Privado Que voy a utilizar Más tarde Lo pones primero Y luego pones el siguiente método Que tira del anterior ¿Lo veis? ¿Vale? Luego puede definir Una función Y define tal cual Definirse una función No tiene por qué estar En una clase Evidentemente Todo tiene que estar Dentro de un módulo De Python ¿Vale? Entonces yo define una función Y ahí está Cuando quieras La amplias ¿Vale? Si puedo definir Otra función Entonces Una variable Podría ser De tipo función Y apuntar a una función ¿Vale? Pues ya está Al final Como todos son objetos Que a humedad ¿Vale? Luego Puedo definir Una clase Cuando decimos clases Es Igual que Java El camel case Empieza por la primera En mayúscula Y cada cambio de palabra Se pone en mayúscula Pero esto solo se utiliza Con las clases Con las definiciones De métodos O la definición De variables Utilizamos filosofía Palabras separadas Por subrayados ¿Vale? Entonces Una variable Puede apuntar A un objeto De una clase ¿Lo veis? Entonces con esto Construyo el objeto Y ya tengo esta variable Apuntando a este objeto ¿Y este objeto existe? Sí Aquí no hay que poner New ¿Se acuerdan del new? ¿No? Es implícito Si tú haces esto Es la por hecho Que estás apuntando aquí Ya ha creado el objeto Sin parámetros iniciales Constructor Con parámetros vacíos Entonces Me ha quitado la palabra New Vais a ver que Python Lo que ha hecho es Quitar muchas cosas Porque se sobreentienden Lo que es redundante Se sobreentiende Y lo ha quitado Por eso tiene mucho menos código ¿Vale? Yo puedo Poner una sentencia Y ejecutarla Entonces Esto es una sentencia He puesto colores Clases Funciones Variables Y una sentencia Simplemente se ejecuta Dentro de un módulo Si arrancamos el módulo Va por orden Va ejecutando Y en un momento dado Ejecuta esto Y funciona ¿Vale? Entonces también puede funcionar Como un script O Tenemos aquí un bucle Y Vais a ejecutar ¿Vale? Entonces Lo más importante es Tenemos módulos Módulo puede contener Cualquier cosa Que sea Pues Sentencias Funciones Clases ¿Vale? Lo veis Y Para Lo que hace es Tratar todo por igual Todos son Al final Todos son Objetos Y lo que hace es Tener objetos Que vamos a llamar Estándares Que son los del propio Lenguaje Que normalmente Están en minúsculas Y luego ya Pues las clases Que hacemos nosotros Van a estar en mayúsculas ¿Vale? ¿Lo veis? Entonces Lo mejor que vas a hacer es Probarlo ¿Sabes? Porque Dar teoría De un lenguaje Sin probarlo No tiene sentido Porque vamos a ver Pequeños conceptos Y que los probéis Y los probéis Y veis como funciona Para que tu cerebro Se vaya adaptando Porque al principio Te lo rompe un poco ¿Vale? Entonces ¿Qué hay que hacer? Nos bajamos Python Que está aquí ¿Vale? Nos bajamos Python Como IDE Vamos a utilizar PyChart Que es el de JetBrains Que es similar A todo lo que estamos usando Pues Como el WebStore Intelij Pues tenemos Tiene uno que se llama PyChart Que es para Trabajar con Python ¿Vale? O lo bajáis De JetBrains Que este es gratuito ¿Vale? ¿Lo veis? Y lo primero ¿Qué ocurre? Claro Esto no es como Que si yo utilizo Spring Y tengo Spring Boot Y Spring Boot Me organiza todas las dependencias ¿Verdad? Aquí no hay algo Tan claro como esto Y dice Bueno aquí Tú vas a trabajar algo Por ejemplo Vais a ver Que uno de los grandes problemas Que vamos a tener es Quiero trabajar con JWT Lo pones 28 50 librerías Y dice ¿Y ahora cuál Utilizo de las 50? Entonces Ahí tenemos un problema De que hay tanta oferta De todo Que te cuesta decidir Dice Bueno ¿Qué tiendes? Pues a coger Las que tengan más estrellas Porque así como popularmente Están más votadas Porque entre otras razones Si la gente ha utilizado más Estará más depurada Y encima Si la gente ha utilizado más Habrá más ejercicios Que te explican Cómo utilizarlo Habrá mejor documentación ¿Vale? Entonces ¿Qué ocurre? Entonces Tú vas a montar Y podrías montar Distintos entornos Entonces ya directamente Vamos a manejar Entornos ¿Qué significa? Que claro Yo me voy a hacer un proyecto Y las instalaciones de Python Son genéricas Yo instalo Python La versión Tal versión Y dice Ya pero yo quiero un proyecto Con otra versión de Python Y ahí tengo un problema Porque ¿Cómo lo voy a hacer Dos versiones simultáneas En mi máquina? Entonces lo que vamos a hacer es Entornos virtuales Para que yo Quiero un proyecto En un entorno virtual Y ahí puedes instalar Cualquier cosa Y puedes tener Una versión distinta De Python Puedes tener una versión Distinta de esto Y puedes tener Distintas versionadas Porque si no Esto es un lío Entonces vamos a manejar Entornos virtuales Para manejar Un entorno virtual Este es el comando De consola Que es Py de Python Menos M Y con esto Pones Nombre del proyecto Que tú quieres crear Barra Y aquí es La carpeta Que va a contener El entorno virtual ¿Vale? Esto ya está integrado Con Python Antes no había Ponedlo como una librería Aparte Pero al final Lo han integrado Entonces directamente Viene con la instalación De Python Y con esto Le creamos Un proyecto Y ya está preparado Para que maneje Un entorno virtual Y así Las instalaciones De la librería Que necesito Solo las hago En ese proyecto Si me voy a otro proyecto Vuelvo a empezar de cero Porque si no Hacemos instalaciones Globales Y luego es difícil Mantener tres proyectos Con distintas personas Muy complicado Lo veis Cuando trabajáis en Angular Acordáis que podemos poner El comando De menos g ¿Lo habéis visto alguna vez? Dice Vale ¿Y cuándo pongo menos g? Cuando es una instalación De una dependencia global A todos mis proyectos Y si no Lo instalabas Solamente en ese proyecto Para que No te afecte A otros proyectos ¿Se acuerda ahí? ¿No? Pues esto es igual Solo que cada uno Lo hace de su manera Es que tiene Un entorno virtual Y ahí empezamos a poner Otras nuestras dependencias ¿Vale? Con esto ya tendríamos instalado Crearíamos mi primer proyecto Y lo voy a abrir Con PyChart Entonces simplemente Es abrirlo Le das abrir proyecto Lo eliges y lo abre PyChart Ya entiende El entorno virtual Ya lo entiende Y como lo entiende Cuando sacas Un terminal De PyChart Directamente te pone En terminal En entorno virtual ¿Vale? Es automático Por consola Lo podemos activar En entorno virtual Es decir Activamos En entorno virtual O lo desactivamos Pero normalmente No lo vamos a hacer Por consola Sino directamente Con PyChart Abro el terminal Y ya me lo deja preparado Para que todo lo que yo haga Ahí de instalaciones Se haga sobre mi proyecto ¿Vale? ¿Qué es lo mejor? Pues el holamundo Para empezar a romper Hacer instalaciones Y demás ¿Qué hay que hacer? Creamos un fichero Una vez que ya ha abierto El proyecto Creamos un fichero Que se va a llamar holamundo.py ¿Vale? Lo fichero ¿Veis como se llama? Palabras minúsculas Se rayada por subrayados ¿Lo veis? ¿No? Es el estilo de Python Y simplemente Metemos una sola sentencia Que es Imprimimos Hola mundo Y ejecutamos Este fichero Aquí os he dejado Comandos de consola Los más típicos ¿Vale? Si queréis ver Si tienes Python Pues Puedes poner Python Menos Menos Versión O Py Menos Versión Menos En tu máquina En tu máquina Muchos Python ¿Vale? Distintas versiones Pip list Te da la lista De pip Te puedes tener la versión Que tienes instalado La versión de pip Este es para ver La versión de pip Este también es otro comando Que es lo que hace Igual que lo anterior Que para ver La versión de pip Que tienes instalado ¿Vale? Con pip show Pip Te muestra También la versión de pip Es otra manera de hacerlo Puedes poner aquí Cualquier módulo Pip show Cualquier módulo Y dice que tienes Esta dependencia Como que versión tienes instalada Para desinstalar un paquete Se hace así Pip install No, perdón Para actualizar Pip install Menos u Y aquí un módulo Una dependencia Y entonces Te la va a estar O te la va a actualizar ¿Vale? Si no la tuvieras ¿Vale? Con esto Actualizaríamos El propio pip Porque el pip Al final Es una dependencia más Aunque sea mi gestor Dependencias Para desinstalar Sería este comando Py-m Pip Amistad Y te desinstalar el módulo Que tú pongas aquí ¿Vale? Y este es Cuando bajamos un proyecto Que tiene Este ficherito De dependencias Y quiere instalar Todas las dependencias De golpe Pues poníamos Pip install Menos r Y ponemos el nombre De ficherito Y te instala todo de golpe Entonces sería Un equivalente Al Npm Install ¿Se acuerda ahí? ¿No? Solo que aquí Hay cosas que no son Tan estándares Es decir No se sobreentiende Que sea este ficherito Esto lo hacemos todos Porque ya todos lo entendemos así El estándar Pero no está integrado Con las cosas Bueno Podemos poner otro ficherito De instalación Pero al final se pone Con este nombre ¿Vale? Para que todos nos entrenamos ¿Lo veis? Entonces ¿Qué vais a hacer? Pues vamos a instalar Python Instalamos PyChart Y escribimos este hola mundo Y lo hacemos arrancar Y ya podemos empezar A funcionar con él Venga Vamos a seguir Una ya se instalado Lo que vamos a ver es Siete ficheritos Siete módulos De Python Donde vamos a analizar Los distintos aspectos De lo que es el lenguaje Y lo vamos a hacer Como con rapidez ¿Vale? No puedo estar demasiado tiempo Pero bueno Como ya todos Sabéis programar con habilidad Entonces al final Es adaptar un poco Lo que tenemos en nuestra cabeza A cómo se hace con Python ¿Vale? Es verdad que hay que adaptarse A la visión gráfica De cómo es ahora Decimos el código Y lo hemos planteado Como siete ejemplitos ¿Vale? Vamos uno por uno Es código comentado Que yo voy a explicar Uno a uno Y luego le hago un tiempo Para que podáis Añadir vuestro código Para que en poco Podáis asentar Lo que estáis toqueteando ¿Vale? Entonces lo vamos a ver Directamente Con Con PyChart ¿Vale? Tenemos este proyecto Que se llama Vezca-Python ¿Lo veis? Que Vamos a hacer lo mismo Es decir Ya sé cómo va esto Lo clonáis En donde Estáis en vuestra zona de trabajo Y una vez clonado Que está en el Mew ¿Vale? Lo clonamos Lo abrimos con PyChart Y ya tenéis mi proyecto ¿Vale? Yo sé que voy a utilizar Fijaros Evidentemente No lo he puesto Como si fuera un proyecto Eso sí lo hemos hecho En TPV Pero aquí Porque son distintos ejemplos Entonces vamos a empezar Con el lenguaje ¿Vale? Bueno Ya hemos hecho todos En principio Este hola mundo ¿Vale? O sea Ha funcionado Los comentarios Porque ahora es muy importante Que debéis Poner muchos comentarios Al que digo Que hagáis Para que luego recordéis Cómo se hacen las cosas ¿Vale? Entonces La almohadilla Esta es un comentario De una sola línea Y Las tres comillas Es un comentario De bloque ¿Vale? En Python Primera cosa Que vais a dar cuenta Es que las comillas Dobles y simples Es exactamente lo mismo Me da igual Si utilizáis Comillas dobles O simples Exactamente lo mismo ¿Vale? Te podemos hacer un print Y un texto Que va con comillas Simples o dobles ¿Vale? Mi primer hola mundo Vamos a las variables Vale Y entonces Fijaros Si yo declaro una variable Este variable De tipo string ¿Veis? Que le pongo un tipado ¿Veis? Entonces ¿Qué acaba de definir? Una variable De tipado estático Y es decir El compilador No te va a permitir Que no tenga este tipo ¿Vale? Pero ¿Qué significa? Que no está todavía Definida No está definida Y por lo tanto Si intentamos utilizarlo Y esto es lo que yo Por eso lo he comentado Lo veis Si intentáis utilizarlo Te ha dado un error De ejecución O de compilación ¿Por qué? Porque no está definida Esta variable No está creada Entonces Esto es una formación Para el compilador Para que supervise El Digamos El tipado ¿Vale? En el momento Yo la asigno Le veis La asigno Ya está Ya tiene una variable Ya tiene un contenido ¿Vale? Ya tiene contenido De tipo string Que puede ser Comidas simples O dobles ¿Eh? Comidas simples O dobles Puedo definir Una variable Igual a 5 ¿Qué significa? Tipado dinámico De momento Él se adapta Dice Vale 5 Es el Tipo int ¿Vale? Entonces crea Un objeto De tipo int Y hace esta variable Apunta a ese objeto De tipo int Es equivalente A escribir esto ¿Lo veis? Sería en formato largo Es Me creo El constructor De la clase int Y dice ¿Pero esto qué es? Esto es equivalente A decir Var igual a new Int Con un valor 5 De java ¿Os acordáis? ¿Vale? Es lo equivalente Pero en lugar de poner Var igual a new int De 5 Ponemos directamente Var igual a 5 Pero en vuestro cerebro Estoy creando un objeto De tipo int Cuyo contenido Es un 5 ¿Veis el matiz? En null En python Es none ¿Vale? Cuando quieras que Una variable Exista Pero no apunte En ningún sitio Le ponemos Igual a none Y esto es como tener ya Una variable Que sí existe Pero como son todas Referencias ¿Qué contenido tiene referencia? Sin referencia Pero ya La variable Existe el objeto El objeto existe Y se abría Apuntas a objetos ¿Vale? ¿Podemos cambiar? Si Yo de cada una variable ¿Vale? Y apunta Es una referencia Que apunta A un objeto De tipo string Cuyo Que lo construyes A partir de un var Y dices Esto es lo que haríamos Como un casting Cambiar el tipado ¿Os acordáis? Aquí no está el casting Aquí es Que ahora la referencia Apunta a un objeto Que se construye Con otro objeto Y este equivalente A lo que llamamos Nosotros casting ¿Vale? Python soporta Valores complejos ¿Vale? Entonces que tiene Igual a 3 Más 2j Valor complejo ¿Vale? Se exporta complejos O var Igual a order Aquí la declaro Y que es Un tipo int ¿Vale? Un objeto De tipo int Y aquí ahora Lo conviertes En un objeto De tipo String Estamos haciendo Un cambio De tipado Lo veis Pero como yo No he dicho Que tipado Tiene Él no protesta Es que tú Quieres un tipado Dinámico Es decir Me da esa flexibilidad No me obliga No me obliga Pero me da esa flexibilidad Si lo quiero Lo tengo Si no lo quiero No lo tengo Evidentemente ¿Qué hay que hacer luego? Una programación inteligente Es decir A veces es muy útil Y te hará mucho código Esta adaptación Igual que nosotros Que hacíamos a veces En Java Creamos la clase object Para poder jugar Con distintos contenidos ¿Vale? Cuando queremos Un string muy largo Tenemos jugadas Fijaros Detalle ¿Veis detrás De la sentencia Dejas un punticoma? ¿Eh? No Y es porque Paito Apuesta un poco Con la filosofía De Jammer ¿Veis que en Jammer ¿Con qué juega? Juega Con que el salto de línea Acabas de romper La línea anterior Y juega Con los tabuladores Para establecer Las estructuras ¿Lo veis? Realmente pensar Dices Si lo pensáis Es Java me juega Con Abro llaves Para establecer Una estructura Dice ya Y luego te dice Vale Y ahora Formateamos Para que sea humano Si no formateamos No es humano Entonces dice Bueno Pero entonces tenemos Formateo llaves Que es redundante Porque si formateo bien Ya lo veo ¿Para qué necesito Las llaves realmente? ¿Lo veis? Entonces ¿Qué hace él? Python Dice vale Apostamos Por formatear Y por lo tanto Doy por hecho Que cuando tú cambias de línea Es que es una sentencia nueva Entonces el punto y coma Es implícito No hay que ponerlo aquí ¿Vale? Entonces ¿Quién ocurre Si una línea es más larga De lo que cuenta? Dice bueno Y si yo quiero que ocupe Dos líneas Y salto de carros Para mí es un problema ¿Lo veis? Te lo hacen al revés Le pones el escape Está al final Si quieres que la línea Continúe abajo Porque tú La has roto la línea Por claridad tuya Entonces como por defecto Salto de línea Es un cambio de sentencia Aquí hay que hacerlo al revés Solo se define Cuando un cambio de línea No es un salto de sentencia Y es este Este carácter de escape ¿Lo veis? Vale Si el string es largo Pues ponemos Tres Comillas simples o dobles Y tres comillas simples o dobles Esto es un string largo Esto significa Que continúa con lo siguiente Por lo tanto aquí No hay nada Pero esto es un salto de carro Dentro de un string ¿Ve la diferencia? Que con esto no vuelva locos Esto Es como poner Lo de aquí Justo a continuación Pero esto sí que es un salto de carro Por lo tanto Cuando tú muestras este string Hay un salto Hay un retorno de carro ¿Lo veis? Vale Luego Los strings Realmente Es un objeto Que contiene Muchos elementos Entonces se pueden tratar Como si fuera un array Como un array estándar Y por lo tanto Los arrays ¿Cómo se van a tratar? Con corchetes Abro corchetes Cierro corchetes Entonces Estos valores Son bastante intuitivos Aquí cojo Desde el carácter 0 Al carácter 5 Aquí cojo Desde el carácter 5 En adelante Y aquí cojo Todo Porque si no pones nada Y pones dos puntos Coges todo ¿Lo veis? Vale ¿Qué ocurre con los negativos? Que se cuenta Desde el final Es como que te vas al final Y empiezas a contar De forma negativa Si manejas números positivos Es que das por hecho Que empiezas por el principio Entonces un valor positivo Es del primer carácter Hacia de atrás Si pone valores negativos Hay que verlo al revés Cojo desde el final Como hacia adelante Y como he puesto el 0 Justo al final Empiezas menos 1 Menos 2 Y vas hacia atrás Son dos perspectivas distintas ¿Lo veis? Entonces me dejan jugar Según yo lo entienda mejor Si quiero cortar por el final Manejo negativos Si quiero empezar por el principio Manejo positivos Pero puedo hacer lo mismo De ambas maneras ¿Vale? Las fechas Pues al final Como siempre ¿Qué tengo? Clases especiales Ahí tengo una clase especial Fecha Entonces ¿Qué hacemos con la clase fecha? Te permite Muchos constructores Para hacerlo fácil Entonces Fijaros que me permite Cosas fáciles como esta Da por hecho Que primero es un año El siguiente es el mes Y el tercero es el día Entonces Aquí hay En Python Dan Mucha información Por defecto ¿Veis la diferencia? Entonces Eso que me permite Reducir también mucho código No tengo que poner aquí Constante Constante año Igual a tal Constante mes Igual a tal Constante día Igual a tal Dicen No Vamos a lo por hecho Que es año Mes Y día Entonces Si vas a tirar el defecto Ves que el código se reduce Pero hay mucha información Implícita detrás ¿Lo veis? ¿Me puedo equivocar? Claro que me puedo equivocar Si pongo ahora Año Y pongo 2-2 Hay una ambigüedad ¿Pero qué me pone? Mes 2 Día 2 O día 2 Y mes 2 ¿Entendéis? ¿Vale? Luego El formato de texto Ves que me permite Es Pongo un texto cualquiera ¿Lo veis? Este es un texto cualquiera Y entonces El abrir y el cerrar llaves El abrir y el cerrar llaves Lo convierte en una variable Es como si fuera ahí dentro Va una variable Y luego le pondríamos .format Y le pongo una variable Entonces El que hace De forma ordenada Va metido en valores A las variables De forma ordenada ¿Qué ocurre? Que al final Esquivo demasiado código Entonces ¿Qué es más fácil? Utilizar esto F Apóstrofe F Comilla simple Si tú pones una F Dentro de las comillas Ya da por hecho De que las llaves Representan variables ¿Lo veis? Entonces Cuando mezclamos Variables con texto No hay que Es más simple Todo ¿Vale? Pues pongo F Empieza el texto Que es Abro string Y cierro string Y si con las llaves Hacen variables Y una variable Que esté definida antes La que sea ¿Vale? Y estos son importantes Esto cuesta un poquito Tenéis que aprenderlo ¿Vale? Si yo pongo Corchetes ¿Lo veis? Corchetes Y pongo valores Separados por comas De igual a que contenga ¿En qué se convierte? En una lista En una lista En la clase lista De forma automática Aquí no hay que hacer Definir new list Y luego Darle valores iniciales No, no Directamente es una lista Como lista Tenemos mogollón de métodos Como es Añadir Crecer Borrar Es decir Habrá mogollón de métodos Porque es la clase lista Clase list ¿Vale? Las listas Son modificables Se pueden ampliar Borrar Transformar ¿Vale? Entonces Solo por hacer esto Se está creando Un objeto En la clase lista Que luego puede utilizar Los métodos de lista Para alterarla Si en lugar de corchetes Utilizamos No utilizamos nada Que es el caso ¿Lo veis? Que ponemos valores Separados por comas No utilizamos nada O utilizamos paréntesis Lo convertimos En valores Inmutables ¿Vale? Es una lista Pero inmutable Y una lista inmutable Es una tupla Son valores Inmutables No los podré alterar Es que me permite Simplemente utilizarlo Porque no quieres Que se puedan alterar En cambio Si utilizamos corchetes Es una lista Y por lo tanto Es mutable Podemos alterarlo ¿Lo veis? Luego Rango Se hace así Esto es Una secuencia De valores Secuencia De valores ¿Vale? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? For igual 0 Tu 8 ¿Lo veis? Ese concepto no existe Lo que tiene Como sustituto es Lo que se llama Un rango Entonces un rango es Una secuencia de valores ¿Qué tiene? Valor inicial Valor final E incremento Incremento es opcional Ya podemos tener Cualquier secuencia De valores ¿Vale? ¿Qué hay que hacer? ¿Quieres ver más de rangos? Te curras El API De este rango Y ves todo lo que puedes hacer con él ¿Vale? Luego Cuando utilizamos llaves Le veis llaves Es un set Si hay la diferencia Entre set y list En Java ¿Cuál es la diferencia? Set Que no permite repetidos Ambos son listas Pero el set No permite repetidos ¿Vale? Si hay repetidos Se machaca En cambio lista Admite repetidos Cuidado Las llaves Y dice Joder Todo es Hay que aprendérselo Claro Las llaves Son set Y los corchetes Son listas Y los paréntesis Son tuplas Que son inmutables Esto conviene aprendérselo Porque luego Claro Ves este código compacto Y tu cerebro Tiene que pensar en esas cosas ¿Vale? Luego Y si queremos Un set Inmutable Pues se hace con esta clase Un set Congelado ¿Vale? El nombre lo dice Claro ¿Vale? Set congelado Set inmutable ¿Vale? Si ponemos B Es una variable De bytes Se almacena Como bytes ¿Vale? Y En cualquier momento Podemos preguntar El tipo Que se hace Con este Con este comando De cualquier cosa Y dice Que tipo es Y esto lo vamos a utilizar Para ver Cuáles son los tipos O cómo maneja las cosas Por debajo ¿Vale? Pues vamos a preguntar Los tipos Fijaros Cómo lo hago yo Porque claro Yo ahora arranco esto Y es difícil de seguir Le he puesto un numerito A cada experimento ¿Lo veis? Para que tú te puedas Muestras un listado Y ves cada experimento Cómo va Yo voy poniendo Mis comentarios ¿Vale? Para que yo más o menos Me recuerde De qué va el código Hasta que más o menos No lo consiga memorizar Falta un pequeño tiempo De memorizar todo esto Porque si no memorizas Luego ves código Y ya tenemos Otros problemas Como no sepas esto de memoria Porque lo que no podemos hacer es Que estamos ahí programando Y luego yo Confundo esto Y no sé lo que Muy bien que estás haciendo Ahí exactamente O te pongo un paréntesis Y no sé lo que está pasando ¿Lo veis? Entonces ahora Lo repasáis Lo arrancáis Veis el resultado Que realmente no os estoy engañando Y lo que tenéis que hacer Es añadir aquí Nuevos experimentos tuyos Ah, voy a hacer esto Ah, ¿qué pasa? Voy a hacer esto Probarlo Y dices No, si ya lo he visto No, no, no Pruébalo Tócalo Porque si no lo tocas No lo memorizas Es una manera de memorizar Tocarlo Porque sabéis un poco la teoría ¿No? Lo que tú haces Recuerdas el 90% Lo que yo te cuento Recuerdas el 20% Entonces lo mío Es casi un fondo perdido Venga, siguiente parte Operadores ¿Vale? Operadores Bueno, pues tenemos Los operadores aritméticos Aquí lo más curioso es La doble barra esta Es la división entera ¿Vale? Y el porcentaje Es la división Es el resto de la división Por lo demás Suele ser lo estándar ¿Vale? La asignación Pues es igual que en Java ¿Vale? Que por igual ¿Qué significa? Por variable igual A variable por 3 ¿Vale? Esto Los operadores de asignación Son los mismos Y Los operadores lógicos Utilizan las palabras ¿Vale? Y O Y O y not ¿Vale? Y los otros son de comparación Pues igual No es igual Mayor o menor Lo que fuera ¿Eh? Y luego tenemos Los operadores Binarios Son los que mueven bits ¿Lo veis? Vale Flujos Lo que he dicho antes El if Ponemos el if Cuando empieza el if Le ponemos 2 puntos 2 puntos ¿Vale? Jugamos con el tabulador Y por lo tanto Lo que está dentro de este if Tiene que estar tabulado ¿Vale? Porque repito Es un poco Parecido a lo de llame Buscan el tabulador Como para Para plantear las estructuras Entonces no hay apertura de llaves No se cierra llave Se juega con el tabulador Cuando tú Quitas el tabulador Acabas de romper la estructura ¿Vale? Que coincide exactamente Con el formateo Que lo veo más lógico Al final ¿Vale? Entonces Dice Bueno Pues empiezan Distintas sentencias Menor que Tal Y luego El el se if Han puesto El if El orden el se if ¿Vale? El if Va a la siguiente condición E igual Quizás el tabulador Se rompe Y la última Es el el se ¿Vale? Ya tenemos un if El se if Y finalmente El el se ¿Vale? ¿Esto qué es? Wars ¿Qué es? Una lista Vale Vamos a ir poco a poco Una lista Lo quiero más rápido La próxima vez ¿Eh? Una lista Vale Entonces Aquí Solo hay un tipo de for Que es este Que es for Una colección De cualquier tipo In Y aquí es Perdón Esta es la variable local Que vamos a utilizar In Y esta es mi colección No hay otra forma No hay otra forma de for ¿Eh? Es como un for each Al final Se acuerda del for each ¿No? Aquí solo hay for each ¿Vale? Entonces es Voy a recorrer Esta lista Y aquí voy a poner Dos Y pongo el contenido De mi lista Vale Dice ya Pero entonces ¿Cómo hago yo Un for Numérico Como hacíamos en java? Pues no se puede hacer ¿Qué tendríamos que tener? Una parte Una colección Que represente Una secuencia de valores ¿Esto qué es? Una colección Que representa Una secuencia de valores Y entonces yo Que hago La misma sentencia For For In Dentro de esta colección Que esto equivaldría A hacer el for Numérico Que hacíamos con java ¿Os acordáis? Pero seguimos utilizando El for each Aquí no hay otra cosa Que no sea un for each ¿Vale? Y aquí solo hay un while Mientras curra una condición Yo ejecuto Solo dos tipos de Bucs Venga vamos A otro tipo de Que son los Diccionarios ¿Vale? Lo he puesto aparte Porque de verdad Tenéis que darle Mucha caña A los diccionarios Porque me va a abrir Mucho el cielo Para manejo de teos Estoy con mis Backends ¿Eh? Entonces Un diccionario Es un mapa Es clave Valor ¿Vale? Va separado por dos puntos Y es Clave Dos puntos Valor Clave Dos puntos Valor Clave Dos puntos Valor Clave Dos puntos Valor ¿Vale? Es un diccionario Sencillito ¿No? ¿Vale? Clave Dos puntos Valor ¿Qué tenéis aquí arriba? Fijaros Que tenemos Métodos Que yo puedo Tocar un diccionario ¿Vale? Pues Por ejemplo Un diccionario ¿Qué claves Tiene? Punto case ¿Qué claves Tiene? Y me va a dar Una lista De todas Una lista De todas Las claves O ¿Qué valores Tiene este diccionario? Y me da Todos los Valores del diccionario ¿Vale? Yo puedo Recuperar Las claves Y recorrerlas Y entonces me va dando Cada clave ¿Cómo obtengo el valor? Y puedo Dos formas de atacar Es mi diccionario Y pongo Corchetes La clave Y ciro corchetes Con lo cual estoy atacando La clave De ese diccionario O Lo puedo hacer Con el método Get Que hace lo mismo Punto get Le pasa la clave Y te lo devuelve ¿Lo veis? Entonces Con eso recupero El valor Dado una clave ¿Eh? O directamente La ponemos así Mi diccionario Le ponemos Mi clave Que es age Y me da La edad Que tiene ¿Vale? Luego hay dos métodos Que son útiles Muy útiles Que vamos a utilizarlo Bastante también Y es Cojo un diccionario Y le digo Poner un valor Por defecto Poner un valor Por defecto Set Default ¿Lo veis? ¿Eh? Poner un valor Por defecto Le pongo una clave Y un valor Pero solo Pon este valor Si no lo tiene El diccionario ¿Eh? Si no lo tiene ¿Vale? Por lo tanto Aquí tengo el valor ¿Lo veis? Si lo tengo Y le haces esto No añade nada Porque ya lo tiene ¿Vale? Entonces solamente Si no lo tienes Y en este caso Dice Vale Ahora Pongo por defecto New Con un contenido Como la clave New No existe La añade ¿Lo veis? Vale Y luego ya Bueno Pues puedo imprimir Las claves Los valores Y veo como esto Ha evolucionado ¿A qué suena? ¿Para qué puede ser Esto muy útil? Para los valores Por defecto Cuando te viene a ti En JSON Te viene el DTO Y dice Vale Lo que no me llegue Me hago mi defecto De lo que va a llegar Voy a poner valores Por defecto Del JSON Que me llegue Si llega Lo cojo Y si no Yo le pongo Un valor por defecto Y no te lo está preguntando Si me viene Un null Hago esto Si me viene Un null Hago esto ¿Lo veis? Venga Ya hemos visto Lo más básicos Que es de variables Operadores Flujos Y diccionarios Vamos a empezar ya Con un poquito Ya el nivel ¿Vale? Empezamos con las funciones Entonces Dejen la función Fijaros Utiliza la palabra DEV Para definir una función Puede estar en un módulo Es decir Realmente no tiene que estar asociado A una clase ¿Vale? Nombre de la función Con filosofía es Palabras separadas Con subrayados ¿Vale? Y Tiene Tres tipos De parámetros Tres tipos De parámetros Uno va Pones el nombre Del parámetro Otro es Con un asterisco Y el otro Es con dos asteriscos ¿Lo veis? ¿No? Y todo es muy sutil ¿Eh? Si no pones Nada Como es este tipo Significa que son Parámetros Parámetros por posición Parámetros por posición Que es lo estándar De todas las funciones Que Cuando tú llamas Se pone por posición Primer parámetro O la primera posición Segundo Segundo ¿Vale? El asterisco este de aquí Es Parámetros O argumentos Opcionales Puede haber uno Cero O varios ¿Vale? Que es el equivalente En Java A tres puntos ¿Se acordáis? ¿Vale? Entonces son Opcionales Hay que ponerlos en este orden Primero los de posición Luego los opcionales Y por último Aparecen dos Asteriscos Que significa Por Claves Es decir Van porque tú defines Tanto el nombre El parámetro de la llamada Como su valor Y por lo tanto se llaman Por Palabras clave Que esto sí que es nuevo ¿Eh? Es decir Cuando una llamada Sería Sería Por ejemplo Cuando hago una llamada Pones Clave 1 Igual a valor 1 ¿Lo veis? Entonces significa que Ya puedo desordenar los parámetros Si le pones por Por Que se llama Por claves Por llaves ¿Vale? Lo veis ¿Qué me permite? Me permite Mucha flexibilidad Y nosotros vamos a apostar Vamos a apostar totalmente Por este tipo de parámetros Porque me deja Muchísima flexibilidad Es decir Ya si voy a definir El nombre Y la edad Lo pongo Nombre igual a esto Y edad igual a esto En la propia llamada Te queda muy claro Porque estamos definiendo Nombre y edad No me obliga a seguir un orden ¿Lo veis? Y entonces Me viene muy bien ¿Vale? Para Entonces dice Entonces el builder ¿El builder por qué lo hacíamos? Porque si teníamos muchos parámetros Por posición Al final nadie sabe Qué es cada cosa Y en cambio Si lo hacemos por Por claves Me da igual Yo en la propia llamada Queda claro lo que estoy haciendo Ya no es un problema Tener 5 parámetros Si lo vemos No es un problema ¿Lo veis? Dime Exactamente Esa es la segunda gran ventaja Es que soportaría Pasarles un diccionario Y ella Casa Todo Absolutamente todo Pero vamos a esperar un poquito En la llamada esa ¿Vale? Entonces Repito Y luego Esta flechita ¿Lo veis? Es el retorno Es decir Es opcional Es decir Yo acepto estos parámetros Y retorno un entero Esto es opcional ¿Eh? Podemos poner ¿Qué valor devuelves? O no Si lo pones Ya cuando hagas un return Te obliga a que sea Un tipado Porque es tipado estático Y si no ponemos Es un tipado dinámico Podríamos devolver cualquier cosa ¿Vale? ¿Lo veis? ¿No? Palabra de Nombre de método Argumentos Que hay de tres tipos Por posición Opcionales Y por palabras clave Y luego El valor devuelto Dos puntos Tabulamos Y empieza la estructura ¿Cuándo se borra? Cuando ya Quita la tabulación Y te obliga a poner Dos líneas en blanco ¿Vale? Si solo pones una ¿Ves que protesta? Y dice Esperaba dos líneas en blanco ¿Vale? Dos líneas en blanco Es para ya saltar O romper esa estructura ¿Eh? ¿Lo veis? Vale ¿Cómo recibo yo El primer parámetro? Como siempre Yo lo puedo utilizar Es un parámetro Normal y corriente Que es lo que estamos Acostumbrados realmente ¿Eh? ¿Cómo recibo el segundo? Como Como realmente Una tupla de valores Un conjunto de valores ¿Vale? Entonces puedo recorrerlos Como Con mi for E imprimirlos ¿Vale? ¿Cómo se recibe el tercero? Como un diccionario Se recibe como un diccionario ¿Vale? Y por lo tanto Yo puedo averiguar Las claves que me están pasando Y recorrer esas claves Pero se recibe Como un diccionario ¿Vale? Fijaros que podemos ver ¿Qué tipo es esto? ¿Esto qué es? Al final Pues como todo en Python Es un objeto ¿De qué tipo? De tipo función Y lo puedo utilizar Como tal Asignarlo Jugar con ello Con variables Lo que yo quiera ¿Eh? ¿Vale? Aquí tendríamos Las llamadas ¿Vale? Tendríamos las llamadas Por ejemplo Este primer parámetro ¿Cómo lo estoy reconociendo? Como posición El segundo parámetro ¿Cómo va a ser? Opcional ¿Vale? Y dice ¿Y cómo sabe que el segundo Es opcional? Porque claro Si tienes uno de posición Los siguientes son opcionales Dice Ya, pero el siguiente Puede haber cero ¿Cómo? No sabes que es de clave Porque si no le pones la clave ¿Lo veis? Entonces ella sabe Que si tiene clave igual Por lo tanto Este va por el tercer parámetro Que es por clave a valor Por un mapa ¿Lo veis? Por lo tanto Entre este primero Que es por posición Que es obligatorio Y este Estos son los opcionales Y después poner Cero, uno, dos O los que tú quieras ¿Lo veis? ¿Cómo lo va deduciendo? Entonces sí que es verdad Que Python tiene Muchas cosas por defecto Entonces hay que averiguarlo bien Para que sepa Lo que está ocurriendo Tiene información como oculta Por eso hay que saberse bien Todo lo que es por defecto En Python ¿Vale? Entonces Si hacemos esto Vale, pues es Los de clave Clave uno Clave dos Clave tres Y luego tú ¿Qué tratas esto? Como un diccionario ¿Qué me da? Fijaros Que me da muchísima flexibilidad ¿Lo veis, no? Muchísima flexibilidad ¿Vale? Y dices Vale Imaginaos que aquí tenemos ahora Otro método Que dices Vale Índice Y este que va por Diccionario ¿Lo veis? ¿Vale? Entonces dice Bueno, no tenemos opcionales Simplemente va por diccionario Un string Y este puede ser cualquier tipo ¿Vale? Siempre los diccionarios son de tipo string Cualquier tipo Y esto es la clave del diccionario Vale Ahora imagínate Que yo tengo un diccionario Como es este caso Nombre Es john Edad 36 Dni Y tal Dni Dice ¿Puedo pasar Esto en el propio método? Y veis que cuidado Si lo paso así Le voy a quitar los dos asteriscos Que también funciona ¿Qué estoy pasando? Realmente Pasas Lo pasas por posición realmente Entonces dice Bueno Paso Este es el primer parámetro Perdón No, no Estoy en aquí Ah no Estoy en model Vale Ya en model El primero Es El primer parámetro Pero esto es un diccionario ¿Lo veis? No funciona Porque te espera Clave valor Y esto no funciona Yo podría poner aquí Vale Y yo puedo hacer esto Dice Sí Esta es la clave Cuyo contenido a su vez Es un diccionario Entonces es un diccionario Metido de otro diccionario ¿Lo veis? Dices Vale Pero entonces yo no Yo quiero pasar Que esta sea la clave del argumento Y este es el valor del argumento Clave del argumento Valor del argumento ¿Lo veis? Pero si hago esto Dices No va Porque eso es un opcional Porque no está definido Mi parámetro aquí ¿Lo veis? Es que hay que hacer Meterle dos asterisco Y al meter dos asterisco Lo que estamos haciendo Es una especie de aplanar esto Es como lo de Cuando teníamos un flujo Entre otro flujo Lo aplanamos Entonces que consigues Que ahora Esto es la clave Y este es el valor Clave y valor Entonces ya pasamos Un diccionario Pero lo pasamos Como una lista De cabes valores No como un diccionario Por eso es necesario Los dos puntos Que es para aplanar ¿Vale? Y claro Nos volvemos un poco loco Porque dice Bueno cuando definimos Usamos dos puntos Dos asteriscos Y aquí Volvemos a hacer La llamada Dos asteriscos Cuidado Que son conceptos Distintos ¿Lo veis? Entonces ¿Qué ocurre? Que claro Si yo recibo Cualquier diccionario Lo puedo utilizar Como argumentos Sin entrar en detalles En qué estoy pasando exactamente Y luego dentro Los utilizas Sin saber Lo que me acabas de pasar Me adapto A lo que tú Me estás pasando Evidentemente Significa Muchísima flexibilidad ¿Lo veis? ¿No? Pero pierdo También Mucho control De compilación No hay control De compilación Porque es muy abierto ¿Qué me toca? Mirarlo bien En ejecución Es decir Estoy quitando El tipado Para que sea En ejecución Que lo resuelva ¿Vale? Entonces ¿Qué ocurre? Que lenguajes como Java Apuestan muchísimo Por el tipado estático Hay mucho control De compilación Y luego En ejecución Evidentemente Puede haber Mucho menos errores Python no Python apuesta más Por no tanto Tipado Dices Para que haya Más flexibilidad Pero ¿Qué me ocurre? Que luego En la ejecución Puede haber Más descontrol ¿Veis esas Dos balanzas? Entonces ¿Qué ocurre? Que lo que no hay que hacer Es abusar Si luego Yo cometo Demasiados errores De ejecución De ejecución Es que no estoy programando bien ¿Qué hay que hacer? Aprovechar La flexibilidad De Python Para aquellos aspectos Que me interesa Y yo sé Que en ejecución No va a dar problemas Normalmente ¿Vale? No es que sea mejor o peor Es que simplemente Hay que aplicar Cada cosa Y lo que me interesa Que yo quiero Un buen control Tipado Porque es complicado Y quiero controlar La ejecución Lo hago tipado Y hago clases Que a mí las voy a hacer Realmente Yo no abandono las clases Pues las necesito a veces Pero Por ejemplo Yo sí que verdad Que he abandonado Todo el tema este Para para dejar DTOS Pero DTOS Es difícil Un error de ejecución Si es que son Gete's and Setter ¿Qué va a ejecutar Mal ahí? ¿Entendéis? Entonces a mí me viene muy bien Utilizar DTOS Con diccionarios Y con parámetros Como argumentos ¿Y qué me rompe? Que lo que a mí me interesaba Dependencias Ahora ya La entidad no depende del modelo Porque como se pasa en diccionarios Dices Hostia Entonces ya Mi entidad no depende de nadie A nadie Hemos roto dependencias Porque me pasa en diccionario Y me quito esa dependencia Entre una entidad Y un modelo Evidentemente Si luego Tú vas a poner el modelo Y no le das Lo que él esperaba Dices Vale Tienes que hacer Que cuando No te hagas esperar Tienes que O poner valios por defecto O Lo nuevo que me da No lo voy a utilizar Lo veis Pero al menos lo viejo Código No falla ¿Veis un poco Esas ventajas? Y es lo que me ha dado Mucho juego Este tipo de Parámetros Y me parece muy interesante Que no lo tenga javor Por ejemplo Eso me parece Súper interesante ¿Vale? Aquí vemos la llamada Cuidado con esto ¿Vale? Porque a veces El cerebro Tiene que acostumbrarse Que vemos Asterisco En una llamada No en la definición En una llamada ¿Y qué significa? Que un diccionario Lo aplanamos Para que se interprete Su contenido Como argumentos ¿Vale? Y veis que es distinto Hacer esto Que esto es pasar Un solo argumento Cuyo contenido Es un diccionario Y esto es pasar Un conjunto De argumentos Que coinciden Con las claves Del diccionario ¿Lo veis? ¿Vale? Luego tenemos También aquí tiene Programación asíncrona Ahí vamos a programar Menos este año ¿Vale? Vamos a hacerlo Todo síncrono Y entonces aquí tiene Tiene que tener funciones Esta es la función Lambda Este sería el parámetro Dos puntos La expresión Como era Java Poníamos parámetro La flecha Y luego la expresión ¿Verdad? Aquí en la expresión La flecha Se pone dos puntos Perdón Dos puntos Es la flecha Por lo tanto Es la función Lambda Parámetro Dos puntos Es presión ¿Lo veis? Esa sería Mi función Lambda ¿Eh? Y como veis Todo es muy flexible Porque claro Yo de hicimos una definición No doy el tipo Devuelto Y lo que estoy volviendo Es una función Lambda Por lo tanto Este método Lo que devuelve Es una función Lambda En sí mismo ¿Eh? ¿Vale? Entonces Cuando yo hago Esta llamada Lo veis 665 Que me devuelve Una función Lambda Esto es Una función Lambda Y luego la puedo Utilizar Función Lambda Que le pase Un parámetro 1 ¿Y esto qué es? Una función Lambda Que es Parametrizable ¿Vale? Que suma En lo que tú digas Pues entonces Aquí Mi función Lambda Es que suma 665 Cada que la utilizamos A lo que tú le pases Entonces 1 Más 665 666 ¿Lo veis? ¿Vale? ¿Lo habéis visto o no? Vale Ahora vamos A las variables ¿Eh? Cuidado porque también Esto rompe un poco Nuestra tendencia Si yo defino esto ¿Qué significa? Que esto es una variable Global Es una variable Global ¿Eh? Entonces Para tú utilizar Una variable Global Dentro de una función ¿Lo veis? Para poderla utilizar Tienes que declararla Si no No la puedes utilizar Es decir Tenemos que poner aquí Esto Global Dices Vale Cuando utilices Esta variable Python ya entiende Que estás atacando A esta variable Global Si no No te vas a utilizarla Es decir No la ve Realmente Yo intento utilizarla Y te dice Python Vale Variable nueva Que la creas Y la utilizas Pero no la asocia A esta variable De aquí Entonces claro Como tiene cosas Por defectos Hay cosas que antes Nosotros teníamos Por defectos Que ya no lo son Entonces Para utilizar Esta variable Que es global Desde dentro De una función Tengo que declararla Como global ¿Lo veis? Vale ¿Ahora qué ocurre? Imaginaros Una función Que declara una variable Dentro Esta variable Es local De aquí ¿Verdad? Vale Y ahora Dentro de esta función Declaro otra función Estoy anidando A la declaración De dos funciones ¿Vale? Dices Entonces Esta variable ¿Qué es? Porque no es global Y tampoco es local ¿Lo veis? Esa ambigüedad Entonces ¿Cómo la puedes utilizar? Diciéndole que es No local Si le dices Que no es local Él se pone En buscarla A ver dónde puede estar Esa variable Y la asocia Lo que hace es asociarla Pero no es global ¿Lo veis? Tenemos tres alcances Variables locales Que se declaran En un método Que solamente se utilizan ahí Variables globales Que son generales Y luego variables Que están intermedias Que no son ni locales Que se llaman no locales Pero no son globales ¿Entendéis? Esto es un poco lío ¿Vale? Pero solamente esto Es cuando anidamos Métodos en métodos Método que tiene anidado Otro método ¿Vale? Y aquí esto es Una variable local Yo la declaro aquí Y no he dicho nada más Interpreta siempre Por defecto Cualquier variable De un método Son locales Siempre Por eso Como por defecto Son locales Hay que simplificar Lo contrario Que esta es global Y otro lenguaje Es al revés La variable que declararas Como variable Me cambia lo que es Por defecto Venga Y ya para cerrar Vamos a ver Las clases Y ya con esto cerramos Esta tanda de lenguaje En plan básico Vale Eh Vais a ver Que Que utiliza esta técnica Que es Subrayado Subrayado Un nombre Y subrayado Subrayado Estos son Funciones Especiales Y atributos Especiales Que tiene Python Donde definimos Clases O Y demás Son como especiales ¿Vale? Por ejemplo Eh Aquí pongo mi clase Class Mi clase Si no tienes El constructor No tiene argumentos Se pone sin paréntesis Tal cual ¿Vale? Le pongo dos puntos Y digo Vale Eh Y De tipo Int Y cuidado Porque esto es tan sutil Todo Es Si yo defino un tipo Aquí Defino una variable Eh Y No le asigno Que es Una variable De instancia Es un atributo De instancia Porque La has despuesto Y no le has dado valor ¿Vale? Pero Si el atributo Lo asigno Es un atributo Estático En java Java era Todos los atributos Son distancia Y si ponemos El valor Estatic Es estático ¿Vale? Aquí es más sutil Dice Vale Si no lo defines Es quizás por hecho De que va a tener Un valor distinto Para cada objeto Por lo tanto Es de instancia Y si le das un valor Pues ya tiene un valor No tiene que ver Con los objetos Entonces Es estático Cuidado Porque claro Te puede dar Confusiones ¿No? Como venimos de java Pues esto puede dar Confusión De lo que estamos Haciendo ¿Vale? Eh Las tres comillas O las tres comillas Impresos dobles ¿Lo veis que se pone Al principio? Vale Eso es Documentación De la clase Documentación Y se guarda En una variable Que es Subrayado Subrayado Doc Subrayado Subrayado Es lo mismo Que poner Doc Subrayado Subrayado Igual a un contenido Y este sería Como la documentación De esta clase Que eso en java Lo hacemos de otra manera Poníamos Creo que era Barras Trico Asterisco Y luego teníamos Palabras claves Para que eso se convirtiera En el API De la clase Aquí lo hace De esta manera Como en directa Si pone su comentario Da por hecho Que es documentación De la clase Justo al principio Lo ves Vale Que teníamos En java Teníamos constructores Los constructores Como los hacíamos Nombre de la clase Igual Y ese era un constructor Aquí no Aquí es Si decides un método Que se llama Subrayado Subrayado Init Subrayado Subrayado Da por hecho Que esto es un constructor Esto es un constructor Vale No se llama igual Que la clase Se llama Con Init Y ves que pone Subrayado Subrayado Y acabamos Subrayado Subrayado Y lo que he dicho Al principio Estos son los métodos Estos por defecto Especiales Que hace cosas Vale Vale Si tú quieres Normalmente En los métodos Aparece siempre esta palabra Self Como el dis Este es el dis De java Vale Entonces tú En cualquier lugar Podías poner Dis punto atributo Igual a valor ¿Verdad? Aquí no es tan así Aquí sucia ser Pero me lo tienen que pasar Por parámetro Si no lo pasas Por parámetro No lo puedo utilizar Y en el fondo Te está pasando La referencia De tu objeto Pero me lo tienen que pasar No es Implícito Como en java Yo en java En cualquier lugar Hacía dis Dis punto algo Y lo utilizaba Directamente Aquí siempre Es un parámetro El primer parámetro Es self ¿Veis la filosofía Que ha cambiado un poco? ¿Vale? Y esto viene La misma idea Es decir Cuando yo utilizo Una variable global La tengo que declarar Como global Para que me la enganche Es porque por defecto No está enganchado En cambio aquí Es igual otra vez En la misma filosofía Me lo tienes que pasar La referencia ¿Vale? Entonces ya puedo utilizarla Self punto i Igual a algo ¿Vale? Vale Ahora fijaros Este detalle Es cuando uno Se empieza a volver Un poco Mal Y hace lo siguiente Self punto name Igual a name ¿Vale? Recuerda de toda la vida ¿No? Dis punto Atributo Igual a atributo Y tú dices Vale Está claro que esto Es un parámetro Un argumento Que es este argumento Name ¿No? Y self punto name ¿Qué es? Es un atributo ¿De qué tipo? Atributo de instancia ¿Verdad? Bueno Pues acabas de crear Un atributo de instancia En este instante No hace falta Declararlo Y es lo que hemos dicho Es Programación reflexiva Porque tú puedes alterar El comportamiento De los objetos Dinámicamente ¿Veis el matiz? Entonces En Java ¿Qué teníamos? No Yo declaro aquí Todos los atributos 1, 2, 3, 4, 5 Si no No se puede utilizar Aquí dicen No Aquí No lo declares No hace falta Simplemente que Lo asignas Y aparece Ya tienes este atributo ¿Lo veis? Porque El contenido Es decir Los objetos Tienen Son Dinámicos A su vez Sus atributos Son dinámicos Pueden ser dinámicos Lo puedes hacer estático Es decir Si hago esto Ya Lo hago tipado Como es filosofía Java No, no Tiene este de aquí Pero este puede que sí O puede que no De qué depende De la llamada O de cómo se construya ¿Vale? ¿Qué hacemos en Java? Como Java es tan rígido Es tan rígido Que ocurre Que a veces hay problemas Que con esa rigidez No se puede resolver ¿Y qué aparece muchas veces? Patrones Por ejemplo Está el patrón Decorador El patrón Decorador Era Que de forma dinámica Cambies el comportamiento De un objeto Y dice Ya, pero es que Java Por filosofía Los comportamientos Se definen en las clases Entonces Te monta Una serie de objetos Que es el patrón Decorador Para que De manera dinámica Puedes cambiar su Comportamiento ¿Aquí qué ha puesto? Dice No Directamente Te lo dejo cambiar Por lo tanto No necesito un patrón Que me resuelva ese problema Que Java no me deja Entonces Evidentemente Cuando tenemos algo Tan rígido Tan tipado ¿Qué hace? Que el compilador Puede quitarte muchos errores Y te hace un favor A veces ¿Vale? Pero Eso significa una rigidez Y tengo que montar Luego un patrón Para quitarme la rigidez Porque yo De una manera explícita Quiero romper esa rigidez En cambio aquí Me la ayuda ¿Lo veis? Desventaja Si eso es tan flexible Esto puede dar un error Y averigua tú ¿Por qué? Evidentemente Si lo hacemos mal Si empezamos a programar mal Esto ya La flexibilidad No suele ser buena Luego encuentro los errores ¿Vale? Dime Un atributo De tipo diccionario Aquí sí Pero es que Yo le paso un diccionario No significa Que cree atributos De tipo diccionario Cuidado Para eso hay que hacer Self.algo Igual a algo Cuidado Eso ya sería Un paso más De flexibilidad ¿Vale? Pero de momento No Tenemos que poner aquí El nombre Si no No lo crea No llegamos hasta ese punto ¿Vale? ¿Lo veis? Si puedo crear Un atributo Que sea de tipo diccionario Eso sí ¿Vale? O este Sed Y ahora vais a romper Un poco más La cabeza Decir una función Fuera de mi clase ¿Lo veis? Fuera de mi clase Y ahora quiero Que esta clase Tenga esta responsabilidad Esta funcionalidad Y le dices Self.dynamic Es igual A esta función A dynamic Funcion Y dices No solamente Puedo crear Atributos En el objeto Directamente Y solo Para ese objeto Que también Puedo hacer Que un objeto Tenga un método Que solo tenga ese objeto Una función Que tenga ese objeto Y yo acabo de crear Una función Dinámica Asociada a un objeto Entonces ya la podría utilizar ¿Lo veis? Sí Míralo Claro Porque está definido antes Él viene Y dice Vale Aquí define esta función Porque está antes Aquí dices Ahora Le asigno A esta clase De forma dinámica Porque es al objeto No a la clase Le defino Esta función Y en este momento Ya este objeto Que no es la clase Ya tiene esa función Fijaos Esto se llama Hemos dicho Que el propio código Altera su comportamiento ¿Lo veis? Y claro Esto Hay que tener cuidado Porque es complejo Hay que hacerlo bien No hay que abusar de ello ¿Lo veis? Pues sirve Para darle A un objeto Una funcionalidad Si yo Me pasa por parámetro La función Dependiendo Cómo crea el objeto Le puedo dar Una funcionalidad Por ejemplo ¿Habéis visto el patrón Estrategia? ¿Lo conocéis o no? El patrón estrategia es Yo tengo un algoritmo Complejo Y tengo una parte Algoritmo complejo Que es ordenar Y puedo ordenar De distintas maneras Entonces te dices Ya Lo que no quiero hacer Es copy-paste Tu algoritmo Para que yo ordene De una manera A otra manera ¿No? Y dices Vale Pues lo que haría yo Es herencia Heredas De una clase Que tiene El algoritmo Y aparte Abajo Implementas Y luego esa clase Que se sobreescribe De alguna manera Dices Vale Dices Bueno Aquí más bien Tienes un algoritmo Complejo Pero la parte De ordenar Quieres hacer La dinámica Dices Vale Pásame Tu sistema De ordenamiento Yo lo hago mío Y a partir de ahí Lo utilizo Para ordenar ¿Y qué hago? Estoy haciendo El patrón Estrategia De cierta manera ¿Para qué sirve? Pues para que yo tenga Una funcionalidad Dinámica Luego ya veremos Dónde la vamos a utilizar Cada cosa ¿Vale? Pero primero Necesitamos aprender El lenguaje Que es lo que puede llegar A hacer este lenguaje ¿Vale? ¿Lo veis? Vale Eh... Defino Un método ¿Vale? Por defecto ¿Cómo son los métodos? Públicos ¿Lo veis? Por defecto Todo es público Aquí, ¿eh? Por defecto Todo es público Si queréis algo privado Le tenéis que poner Dos subrayados Dos subrayados Significa que ese método Se acaba de convertir En privado Pero no pongo Ninguna notación especial Es el nombre Que yo pongo el método Dos subrayados Privado Si no ponemos Subrayados Es público ¿Vale? ¿Vale? Fijaros que Podríamos coger Mi clase Mi clase Ver su tipado Con type Y me dice Que es de tipo type Porque es una clase Y ahora vamos a empezar A utilizar esto ¿Vale? Yo por ejemplo diré Mi clase es igual ¿Qué estoy haciendo aquí exactamente? Con esa sentencia ¿Qué hago? Es un constructor Por lo tanto ¿Qué estoy creando? Un objeto Es equivalente a poner New Mi clase Con un constructor ¿Qué constructor Está utilizando? El ini Es mi constructor ¿Qué le pasas? Un parámetro Es el nombre ¿Lo veis? Yo aquí no le paso El self Este es el No se pasa Cuando yo le llamo Este es indirecto Es implícito Entonces yo le llamo Con mi parámetro name Que es me ¿Vale? Ahora yo digo Mi clase.dynamic Que estoy llamando A este método De aquí ¿Verdad? Self.dynamic ¿Y qué hace? Este de aquí Por lo tanto Cuando llamas a este ¿Qué está haciendo? Imprimiendo este contenido Imprime este contenido Soy una función dinámica Porque me has creado En el proceso De creación del objeto ¿Lo veis? ¿Vale? Mi clase Nuevo atributo Igual a nuevo atributo ¿Qué acabo de hacer ahora? ¿Qué acabo de hacer? Le estoy añadiendo Le estoy añadiendo Un atributo A un objeto Ya creado Entonces Puedo hacer lo que quieras Puedes hacer lo que quieras Pero cuidado Que ya te digo Que la flexibilidad La libertad Tiene un lado bueno Y tiene un lado malo ¿Eh? Lado bueno Que somos muy libres Lado malo Que si lo utilizamos mal Esto es un desastre ¿Lo veis? ¿No? Luego no hay quien No entienda nada Por lo tanto Bueno Luego habrá que poner Unas pequeñas normas Para decir Lo que se considera Razonable Lo que no ¿Vale? Pero bueno Ahí está la libertad ¿No? La vela libertad ¿No? O ¿Qué estoy haciendo aquí? Añadiendo una segunda función Que le llamo Mi nueva función Fíjate Se puede hacer en el constructor Lo puede hacer fuera Y darle funcionalidades Y luego empezar a jugar con ello ¿Vale? ¿Lo veis? ¿No? Es decir Quedaros con lo más importante Hay muchas más cosas Es decir Intentamos dar una primera versión Del lenguaje Y ya poco a poco Cuando utilizamos Python Poco a poco Vamos asentando Las condiciones del lenguaje ¿Eh? Vale Herencia ¿Cómo se hace la herencia? ¿Eh? Pues fijaros aquí Pongo mi clase Y entre paréntesis De quien heredo Esa es herencia ¿Vale? Se pone así Mi clase Hablo paréntesis Heredo de otra clase Ya tengo mi clase hija Querida de esta clase Padre ¿Vale? Intentamos Vale Yo aquí Tengo un constructor Necesito llamar A la clase padre Pues se pone con super Esto es parecido ¿No? ¿Os acordáis de Java? Es super Super ¿Y qué llamo? El constructor De la clase padre ¿Lo veis? ¿Eh? Vale ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué era esto? Estamos creando un objeto Recordaros Esto es como un new ¿Os acordáis? Cuidado Que esto No pone new Entonces hay que verlo Ya vale Estoy creando un objeto No hago nada con él Pero estoy creando un objeto ¿Ven? Distinguir Vale ¿Aquí qué creo? Una segunda clase Clase 2 Dos puntos ¿Este tributo qué es? ¿De instancia o de clase? De instancia ¿Lo veis? ¿No? Vale Quiero un constructor Y yo imprimo algo ¿No? Vale ¿Qué permite Python? Herencia Múltiple Tenemos Herencia Múltiple También Heredo ahora De dos clases a la vez ¿Vale? Heredo de dos clases Entonces ¿Qué tengo? Aquí ¿Qué tendríamos en esta clase? Los atributos De mi clase Más los atributos De la clase 2 Y la funcionalidad Que tenga cada uno ¿Lo veis? Entonces Yo puedo aquí Componer Empezar a hacer Cosas básicas Y decir Bueno De forma dinámica Cojo este trozo Este trozo ¡Pum! Y me monto Mi clase A partir de trozos De otras clases ¿Lo veis? ¿Vale? Aquí podemos empezar A utilizar Y ver que Todos los atributos Existen Existen Vale Ahora Seguimos Otra clase ¿Vale? Esto ya se dice ¿De qué va? ¿No? Es decir ¿Esta clase Tiene atributos De instancia? Miradmela ¿Tiene atributos De instancia? ¿Cómo que no? ¿Esto qué es? Sí Cuidado Por eso digo que Ahora vuestro cerebro Tiene que empezar a aprender A leer código Python ¿Eh? Cuidado Sí tiene Tengo dos Porque es un constructor Tiene dos atributos De instancia Cuando se construye Va a crear dos ¿Vale? Vale Entonces Cuando un método Es estático Se pone con esta notación No, perdón Estatic método Es esto de aquí Cuando es estático Ponemos esta notación Y por lo tanto Es un método Estático A ver, espera Ahora he comprimido los dos Vale Vale Ya Cuando un método Es estático Se pone en esta notación Método estático ¿Vale? Y este método Significa que Es de la clase Y es equivalente A cuando poníamos Estatic en Java ¿Se acordáis? Vale Y luego tenemos Lo que llamamos Métodos de clase Que lo que hace es Le pasa a la clase Y tú devuelves una instancia Es decir, es como un constructor ¿Vale? Por eso pongo este nombre FromString Es como que yo construyo Construyo un objeto A partir de parámetros Es una especie de constructor ¿Vale? Y que devuelve Una instancia de la clase ¿Vale? Entonces Que te pasa La referencia de la clase Tú haces el código Que quieras Y luego llamas A la clase Con parámetro Que es como llamar al constructor Termina de construirlo Y te devuelve Un objeto Que es el que se suele utilizar Como para construir Construye este objeto A partir de aquí Y te devuelve un objeto ¿Lo veis? Esto lo utilizamos Antes en Java Con la palabra static ¿Se acuerdan de la palabra static? Que el código se ejecutaba Se ejecutaba En la clase Pero sin objetos Y esto es igual Esto se ejecuta Pero esto no se ejecuta Porque es código Del objeto De la clase Es un código De la clase Que lo utilizamos Para que te devuelva Un objeto Y normalmente Los nombres son FrontString Es decir Construyeme a partir De un string Yo le paso un string Y él te monta la clase Te monta el objeto Quiero decir ¿Vale? ¿Aquí qué estamos haciendo? Que le pasamos Un mapa de valores Él hace su split Divides Y luego lo hago Utilizando los atributos Sí Sí, sí Supongo que sí O Pues supongo que no Es que aquí Como tenemos Parámetros opcionales Y demás No sé si te permite La sobrecarga O la sobreescritura ¿Sabes? Te digo No se me ha querido probarlo Ahora No lo sé No estoy 100% cierto De la sobrecarga Pero no lo he leído Desde que no se suele utilizar Porque si no me hubiera llamado la atención ¿Cómo se hace una sobrecarga? Pero claro Muchas veces Son problemas Que si nunca te encuentras con ese problema No lo utiliza Y a lo mejor Este ya no te lo pide Como si te lo pidiera en Java Porque Java dice Bueno ¿Cómo puedo hacer Dar de alta Con un argumento O con dos? Dice Vale Hago sobrecarga Dice Ya Pero aquí Como yo veo Que hay otras alternativas No se me ocurre Intentar hacer sobrecarga ¿Vale? Pero no lo sé No lo puedo afirmar Yo te he dicho yo Que prefiero probarlo Yo haría un pequeño código Para ver Que está pasando ahí ¿Vale? ¿Lo veis? Entonces ¿Qué tiene? Una clase ¿Ves que tiene? Tiene atributos Internos Internos de la clase Como puede ser Subrayado 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 El init El name El módulo El cal Son como Funciones especiales Que las podéis utilizar Cojo mi clase Le digo Punto Subrayado Subrayado Dog Y esto funciona Te duele un valor Pero yo no lo he definido Son como Valores predefinidos Internos De las clases ¿Vale? Hay un número Mucho mayor Y cada uno Tiene una utilidad ¿Vale? Por ejemplo Si yo hago esto Mi clase Abro paréntesis Y le doy un valor ¿Dónde está? Esto de aquí Vale Yo puedo llamar también ¿Veis que esta es? Vale Este era Yo creo Una clase ¿Vale? Creo una clase ¿Esto qué es? Un objeto De mi clase ¿Vale? Un objeto De mi clase Y ahora Llamo A este objeto Con un valor Dices A ver A ver A ver Yo podría llamar A un objeto Punto método ¿Os acordáis? Dice Pero aquí me está llamando A un objeto Sin decir el método Y encima me pasas un parámetro ¿Lo veis? Y es porque Se puede definir Un método Por defecto Se puede definir Un método Por defecto Y es El que llaman Es llamable Este call Entonces yo si defino Que una clase Tiene este método El call Lo que hace Es que cuando llamas A la clase Directamente interpreta Que llamas Al método Por defecto Al call Y esto se puede ejecutar Y funciona ¿Qué estás haciendo? Realmente le estás llamando A este método Pero no tienes que poner Mi objeto Punto Método call Y ahora le paso Un parámetro ¿Lo veis? Si no directamente Le llamo A mi clase O mi objeto Perdón Y le paso el dato Te lo estás llamando Indirectamente Al método call Lo veis Y esto es lo que llama Una clase llamable Porque has definido El método call Entonces yo puedo Llamar a la clase Porque si no se puede llamar Si lo intentas Con otra clase Te da el error Dice no, no A un objeto Tú puedes crear objetos Te da objeto Para hacer una función Tengo que llamar O un atributo O a un método ¿Veis la diferencia? ¿Vale? ¿Lo veis? ¿Vale? Y este es un poco Más extraño Pero lo pongo Porque luego Lo necesitamos utilizar Y claro Cuando la gente ve esto De código Y le pilla de previsto Flipas Claro Ves esto Y te dice ¿Tú qué estás haciendo aquí? Exactamente Porque ahí Estoy acostumbrado a ver esto Y dice ¿Vale? ¿Qué hacemos aquí? Creamos Un objeto Y aquí Claro Cuando ves esto A mi me Claro Lo di la primera vez Y bueno ¿Qué está haciendo? Venga Vamos a empezar a ver Librerías ¿Vale? Lo primero que vamos a ver Es son Cómo Vamos a hacer los test ¿Eh? Porque si no Somos siempre Si no hacemos test Luego es muy difícil Comprobar Todo esto Entonces Vamos a utilizar Unitest Que es De la propia De la librería estándar De Python ¿Vale? Entonces Aquí vais a ver Ahora Que los framework Que utilizamos Las librerías O las herramientas Se suelen basar En la herencia No en anotaciones Como en Spring Acordaos que Spring Los framework Spring Tiende a utilizar Siempre anotaciones Para interactuar Con tu código ¿No? Aquí no Aquí vais a ver Que casi siempre La filosofía Es heredar De una clase Que te da Todas esas prestaciones Heredamos de esa clase Y aparte Ya tenemos Toda la funcionalidad Que queramos ¿Vale? Entonces En nuestro caso ¿Qué vamos a hacer? Heredar de esta clase Test case Y a partir de ahí Ya tenemos Toda la funcionalidad De hacer test ¿Vale? Es Es muy similar O ha seguido La filosofía De JUnit Con lo cual Como conocemos JUnit Más o menos Nos vamos a sentir cómodos Como se hacen los test Con Python Porque es similar ¿Vale? Y para ejecutar los test Evidentemente Lo podemos hacer A través de la herramienta Que enfocamos los test Botón derecho Y ejecutamos los test O si lo hacemos Por consola Sería con este comando Pues Python Menos M Unitest Y Discover test Es decir Es como que Busque el mismo Una carpeta Que se suele llamar test Y dentro de esa carpeta Una vez la encuentra Dispara todos los test Que se encuentre ¿Vale? Es una manera De que dispare Todos los test De la aplicación ¿Vale? Entonces En primer lugar Ciclo de vida ¿Os acordáis que En Spring teníamos Before each Before all ¿Os acordáis? Vale Pues aquí ¿Qué tenemos? Fijaros Tenemos Lo que antes es El método Que se ejecuta Antes de todos los test ¿Vale? Antes de todos los test Entonces ¿Qué es? Igual que en Spring ¿Os acordáis? O J1 Perdón Es un método estático Entonces hay que poner Esta anotación De class method ¿Vale? Entonces es un método estático Y definimos un método Con este nombre Setup class Entonces Lo que pongas Dentro de este método O esta función Se va a ejecutar Una sola vez Antes de todos los test Con la carga Del sistema de test ¿Vale? Luego tenemos Este método aquí Que es Es de distancia Que es Setup help Que este Lo que va a hacer Se va a ejecutar Se va a ejecutar Antes de cada test ¿Vale? Antes de cada test Y luego tenemos Yo haría un test Cualquiera Que lo que haríamos Es definir un nombre De método Y eso es un test Porque si le damos Se va a interpretar Como un test ¿Vale? Y luego tenemos La función Siguiente Que es Que se ejecuta Después de cada test Y sería este método El Tick down ¿Vale? Se ejecutará Después de cada test Y luego tenemos El método Que también es estático El siguiente Que es Se ejecuta Después de todos los test Es la misma filosofía Si acordáis ¿No? Solamente que Cambian un poco Los métodos Cambia un poco La filosofía Que aquí lo que hacemos Es En lugar de poner Una anotación Especial de test Lo que hacemos Es heredar De esta clase Y a partir de ya Empezamos a programar Los test ¿Vale? Luego ¿Cómo hacemos una comprobación Con los a-sers? ¿Os acordáis? ¿No? Pues aquí es igual ¿La diferencia cuál es? Que como estamos heredando ¿Quién me lo da? Las clases padre Me da todos estos a-sers Entonces yo ¿Qué hago? Es tocar a-sers A mí mismo Digo S-ers A-sers Y aquí hago una comprobación Te vais a ver que Tenemos Pues Muchísimas ¿No? Pues Es igual No es igual Es cierto Falso Is Que es el mismo objeto ¿Vale? La diferencia es que El igual Son los contenidos Y el is Es que es el mismo objeto Realmente ¿Vale? Entonces tenemos Una serie de a-sers Luego Podemos comprobar Que se va a ejecutar Una excepción Un error Entonces pondríamos aquí With-sers.assers Que es que se ejecuta Esta excepción Y tú harás Dos puntos Y lo que haces es Lanzar algo Que se supone Que lanza una excepción ¿Vale? Un error Entonces con esto Comprobamos que realmente Este t lo que compruebamos Es que realmente Se está lanzando una excepción ¿Vale? Luego tenemos Para comparar Los decimales ¿Se acuerdan? Es que los decimales Tenemos que poner un margen De error ¿Vale? Pues está este Que es casi igual Lo llaman así ¿Vale? ¿Vale? Y luego Tenemos ser Pues Ser para más grande Más grande igual O menor Menor igual Y tenemos test Que lo que hacen es ejecutar una expresión regular Para que se cumpla Esa expresión regular En el string ¿Lo veis? Hay alternativas Por ejemplo Tenemos la alternativa PyTest Que tiene 7000 ¿Vale? 7000 estrellas Que también está bastante bien Se usa bastante Yo creo que Los dos que más se usa Es un IT Porque realmente Ya es parte De la habilidad de Python Y Pero este también he visto Que mucha gente Lo está utilizando PyTest ¿Vale? Son un poquito Distinta la filosofía Pero bueno Relativamente similares ¿Vale? Vale No Lo voy a bloquear Un poquito Bueno Si nos vamos a Python Para que lo veáis Un poco el código Que tampoco tiene Pero voy a ponerlo Vale Pues tenéis aquí La carpeta de test Donde vamos a ir jugando Con ellos ¿Lo veis? Tenemos aquí la de lenguaje Que recibimos ayer Y vamos a ver aquí Test unitarios Fijaros Que es Yo heredo de esta clase Al heredar Ya me da toda la prestación Este sería El que se ejecuta Antes de todos los test ¿Vale? Y Este sería el método Que se ejecuta Antes de cada test Luego tenemos Un test cualquiera Como lo haríamos Nombre de test Y lo colocamos ¿Vale? Tal cual Aquí un segundo test Estándar ¿Vale? Y luego aquí pondríamos Lo que queremos Que se ejecuta Después de cada test Y aquí sería Después de todos los test De tal manera Que si lo lanzas Vas a ir por el rastro De impresión Vas a arrastrar Como es el ciclo de vida ¿Vale? Luego Evidentemente Con setup Que era antes de cada test Podemos preparar los objetos Haríamos un test Y aquí simplemente Bueno Pues está jugando Con los asset Ahí como va ¿Eh? Otros asset Pues más grande O expresiones regulares Y aquí tenemos Un asset Que lanza excepciones Por ejemplo Aquí Es We Set Decimos Que Afirmemos Que se lanza una excepción Y yo lanzo algo Que sé que lanza una excepción ¿Lo veis? ¿Vale? Entonces Este es Es decir Si conocemos JUnit Es relativamente fácil Nos adaptamos A la gramática Lo que yo veo Que sí que va a cambiar Todo Es que a partir de ahora Vais a ver Que todas las prestaciones Que me dan los framework Es a partir de cerencia Es la filosofía No utilizan normalmente Anotaciones Aquí En Python ¿Vale? ¿Lo veis? Vale Vamos ahora A un aspecto más complicado Que son Los mocks Vale Y ahora tengo que hacer mocks En un momento dado ¿Eh? Y claro Lo pongo así Porque cuesta entenderlo un poco ¿Vale? Porque no es como estamos acostumbrados A hacerlo nosotros ¿Eh? Y lo hemos distinguido En dos transparencias Uno Cuando hacemos mocks Cuando trabajamos con Funciones independientes De clases Y en segundo ejemplo Vamos a poner mocks Cuando tenemos Funciones que son Métodos de clases ¿Vale? Porque va un poquito distinto Te fijaros Este sería Una clase cualquiera Que la llamo ayudante Y este lo que hace Es simplemente Cuando le llamamos Fijaros Que lo que hace es Llamar a este método Y esta es la clase real ¿Vale? Esta es la clase real Por lo tanto Este sería mi escenario Que yo quiero testear Yo voy a testear Este método Que a su vez Este coge Y llama a este método Llama a este método Procesa Y retorna ¿Lo veis? ¿Cómo va? Esta es la realidad ¿Vale? Evidentemente Si quiero testear esto Es muy fácil Esto es un test unitario Pero ahora yo quiero testear Este método de aquí Pero evidentemente Tengo esta dependencia Y lo que quiero hacer es Romper esta dependencia ¿Vale? ¿Qué voy a hacer? Que el lugar Cuando yo voy a utilizar este método El lugar que él llame Este de aquí Lo que voy a hacer es Que llama a un mock Por lo tanto Este método Es el que va a llamar A un mock En lugar de llamar Realmente al método final Que es lo que hacemos Con la dependencia ¿No? Meter un mock por medio Para hacer esa llamada ¿Vale? Entonces ¿Cómo se hace? Bueno pues Test Ya hemos dicho Que heredas de la clase Y en este caso Utilizamos esta anotación Se podría hacer Por herencia también Pero Aquí por anotación Lo vi como más claro Más evidente Entonces dice Vale Ponemos Arroba mock Patch Entonces ¿Qué vamos a hacer? Parchear De cierta manera El método Que queremos Hacer un mock ¿Qué le vas a poner Entre comillas? El método Que queremos moquear Queremos hacer un mock ¿Vale? Entonces dirías Vale ¿En qué módulo Está este fichero? Y está en el módulo test Ataco Perdón Está la carpeta test Luego está El módulo Helper Y dentro de aquí Quiero moquear Este método Método ¿Lo veis? Pones la ruta De donde se sitúa El método Que tú quieres La llamada Interceptar De tal manera Que el lugar que se llame A este método Quieres que se llame A tu mock ¿Lo veis? Entonces Si analizamos la ruta Veis que Este Dentro de test Tenemos aquí Hay que hacer la ruta Completa De la raíz Que es test Luego aquí tenemos El ayudante Y lo que yo quiero hacer Es moquear Esta llamada ¿Lo veis? Este método ¿Vale? De tal manera Que lo que hago es Vale Pues le digo Que este es El método Que yo quiero hacer Un mock Y aquí tengo Dos alternativas Hacer un mock Muy sencillito Que este sería Hacer un mock Muy sencillito Fijaros Que dice Vale Pues este mock Lo que hace es Va a devolver siempre Un valor cero Va a devolver Un valor de forma constante Entonces lo puede hacer Directamente aquí El mock Que te dice El comportamiento Que tiene ¿Vale? Va a devolver siempre cero Entonces A continuación Yo hago el test Como siempre Pero le pongo Un segundo Parámetro Que es El método Que Lo que hace Es una referencia De tu mock ¿Vale? Te van a pasar Una referencia De tu mock Para que yo pueda consultar Que acaba de pasar Con el mock Por ejemplo Ver Si yo llamo Aquí A este método Quiero saber Que realmente Se está llamando A este método Que si que estoy Interceptando ¿Lo veis? Entonces te pasa Una referencia No es obligatorio Es si tu quieres saber Si se ha llegado A llamar Finalmente al método ¿No? Entonces yo lo que hago Es Hago el test Hago es Llamo a mi método Principal Que es este de aquí Que le llamo a mi ayudante ¿Vale? Y Ahora compruebo Que ha sido llamado Al mock Al menos Ha sido llamado Puedes comprar Que ha sido llamado Una vez Dos veces O que te han pasado Un parámetro Lo que fuera Podemos hacer comprobaciones De como mi ayudante Ha traspasado los datos Adecuadamente al mock ¿Lo veis? La utilidad es esa Es decir Por ejemplo Si Pensé ayer Si este por ejemplo Es el que hace la llamada Para enviar un correo ¿Tú qué haces? Un mock de correo Y dices Vale Yo intercepto Hago la llamada Para dar de alta O recuperar un correo De alguien Y luego compruebo Que los datos Que enviamos Son correctos Para enviar realmente Ese correo ¿Lo veis? A veces se ocurre Que los métodos Tienen que ser Más complicados Esto que devuelvas Un solo valor Es como demasiado Digamos Un mock demasiado fácil ¿Qué puedo hacer? Definir Una función Que es un mock Más complicado Y la defino aparte ¿No? Como esta de aquí Hago mi método Falso Que acepta un argumento Acepta dos Acepta tres argumentos Lo que tú decidas Al final es un método Una función normal Y corriente ¿La veis? La llamo Que es mi mock La he llamado Método falso Que hace lo que tengas que hacer Y devuelva lo que tengas que devolver Y este será mi mock ¿Vale? Y fijaros Que es igual Yo lo que voy a hacer es Otro test Voy a parchear ¿Vale? Le parcheo el método Y en este caso En lugar de poner Valor devuelto Directamente pongo Esta variable especial Que es Efecto colateral Y le pongo La dirección de mi método Que es el mi mock ¿Lo veis? Entonces a continuación de ahí ¿Qué va a ocurrir? Cuando llamo a helper Al ayudante Él va a llamar A este método Que es el mock Del final Que queremos suplantar ¿Lo veis como ha ido? ¿Vale? Y ahora está la segunda versión Cuando el mock Queremos suplantar Es un método Que pertenece a una clase ¿Vale? Y es un poco distinto Tengo el ayudante El ayudante Lo que hace es Crea una instancia De esta clase Y llama A un método De esta clase Es decir Creo la instancia Lo veis El objeto Y ahora llamo Método de instancia Y le paso un parámetro Que es este método Que está definido aquí ¿Lo veis? ¿Vale? Entonces En este caso Si yo quiero suplantar Este método Como un mock ¿Vale? Como un mock especial Lo que voy a hacer es Pues cambiar aquí Y entonces voy a poner Igual que antes Vamos a parchear Y que ponemos La dirección De donde está Este método Y fijaros que es Pues está En la carpeta test En el módulo real La clase Es esta clase Class Y el método Se llama ClassMethod Y entonces pongo La ruta completa De lo que yo quiero Suplantar por un mock ¿Vale? A continuación Puedo hacerlo igual Si es un método Lo quiero suplantar Con un mock sencillo Pongo aquí simplemente Un valor devuelto Y ya puedo probarlo A ver si todo va bien O Si quiero un mock Más complicado Me defino mi propio mock Con todo lo complicado Que tú quieras Y aquí ponemos La referencia De mi método ¿Ves que va sin paréntesis? ¿No? Porque es una referencia De métodos No es una llamada Método ¿Vale? Entonces yo llamo A mi ayudante Que es este de aquí Llamo a un método De aquí Y este Va a hacer toda la conexión Pero en lugar de llamar A este método Va a llamar A mi mock ¿Vale? Y aquí por ejemplo Puedes hacer preguntas Más Pues aquí he puesto otra ¿No? Confírmame que has llamado Al mock Una vez Y aquí Confírmame que me llamas Al mock Con este parámetro 666 Porque es el que yo Te estoy dando A ti De alguna manera ¿Lo veis? De esta manera Puedo comprobar Con qué parámetros Se está llamando Al mock Bueno pues Este Fíjate que es un mock Muy sencillito Como es muy sencillo Porque solo quieres Que devuelve un valor En lugar de definir Una función Que hace El mock Y luego tú de aquí Referenciarlo Directamente Este es el cuerpo Del método Este es el cuerpo Del método ¿Qué ocurre? Que esto me vale Para métodos muy sencillos Si yo quiero hacer Mocks Más complicados Con más prestaciones Lo que tengo que hacer es Me defino un método Que hace de mock Este es mi mock Y hace lo que yo Quiera que haga Por ejemplo En vuestro caso Podría decir Vale pues Mi método mock Devuelve una lista De DTOs Con este contenido Porque es más complicado Esto no lo puedo hacer así Y a lo mejor Tú te haces un método Y aquí Que pone La referencia De tu mock Aquí pones El contenido del mock ¿El contenido qué es? Directamente El cuerpo del mock Es la función que hace Y aquí pones La referencia De dónde está tu mock Y este es mi mock Que es distinto Al método real Este es el método real Y este es el mock Que suplanta El método real No, similar No, haces algo Mucho más sencillo A ver, método real Está enviando correos Por internet Y tu mock No envía correos Lo único que hace es Ver que los parámetros Del correo Son correctos Pero no envía correos Pues evidentemente Si hacemos un mock Es porque el real Es mucho más complicado Y no nos interesa actuar Que el mock Que estamos haciendo O Hay dependencia Que queremos romper Imagínate que este método Lo que haces es Consultar a otro API REST Un dato Dice ya Pero yo cuando hago test No quiero consultar A otro API REST ¿Qué hago? Un mock Que me devuelve un valor fijo Evidentemente El método real Es mucho más complejo Y más profundo Que el mock Que yo estoy haciendo Es que yo no estoy probando El método real Estoy probando este El helper El ayudante Yo pruebo el ayudante Y hay una dependencia Como hay una dependencia Yo quiero romper Esta dependencia Pero estoy probando El ayudante No estoy probando El método real Si quisiera hacer Probar el método real Es un test unitario Sin mocks No haría falta Hacer ningún tipo de mocks Y yo estoy probando El ayudante ¿Eh? El ayudante Dime Hombre Es Sería Lo 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 Claro Sería lo razonable Porque si El método real Tiene un argumento Y tú haces un mock Con tres Esta llamada No van a casarse ¿Entiendes? Sería raro Lo normal es que Los parámetros Son los mismos Exactamente los mismos Para que la llamada Porque estamos probando El ayudante Para que el ayudante Que va a hacer la llamada Sea exactamente igual Y al hacer la llamada Tú lo que haces es ¿Qué puedes hacer? Comprobar que los parámetros Son los que tú esperabas Que llegaran Porque imagínate Que el ayudante Lo normal es Que tú haces una petición Él procesa datos Y finalmente Llama a este Que tiene la dependencia Con un valor Resultado de procesar ¿Y tú qué quieres comprobar? Como yo quiero comprobar Que el ayudante Funcione bien Lo único que me interesa Es saber si los datos Que envió Son los que yo esperaba Que yo iba a enviar ¿Vale? Y no olvidéis Que lo que estoy probando Realmente es mi ayudante ¿Eh? En ambos casos Porque si voy a probar El real Este de aquí No hay mob Directamente es un test unitario Porque mi real No depende de nadie Lo puedo hacer Un test unitario ¿Lo veis? ¿Vale? Bueno, pues Os voy a dejar un rato Que proceséis el código Lo tenéis ¿Veis? Aquí tenemos el real Yo no quiero probar real ¿No? Este es el real Yo lo que quiero probar Es el ayudante Que el ayudante Lo que hace es tirar del real Que es donde tiene la dependencia ¿Vale? Y yo lo que quiero moquear Quiero hacer un mock Del real ¿Vale? Y quiere interceptar Las llamadas de mi ayudante Para que no utilicen la real Si no utilicen el mock ¿Vale? Y aquí tendríamos El test del mock Os he puesto Porque hay dos filosofías Este sería Por ejemplo Un test De qué tipo de integración Porque utiliza todo a la vez ¿Vale? ¿Veis que utilizo Al método normal Y no le pongo nada Por lo tanto Indirectamente estoy probando todo Es un test de integración ¿Lo veis? ¿Vale? Aquí Lo estoy parcheando Os muestro Otras opciones que tenemos ¿Vale? Y este sería En lugar de hacerlo Con anotaciones Se hace con la clase mock Que es parecido Pero bueno Vamos a hacerlo con anotaciones Para no liarnos Pero bueno Veis que hay dos alternativas O por anotaciones O por mediante la clase Que se llama mock Es otra forma de hacerlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!